El chipionero Eduardo Bueno, regatista del Club de Actividades Náuticas Deportivas Escuela Municipal de Vela de Chipiona de Láser 4.7, se ha proclamado este fin de semana campeón de Andalucía de Aguas Interiores, tras la regata celebrada en la localidad de la Serranía Gaditana de Bornos, bajo la organización del Club Deportivo Lago de Bornos y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Junta de Andalucía. Seis pruebas han completado un excelente campeonato, marcado por la alta convocatoria a la que acudieron casi medio centenar de regatistas de toda Andalucía y las extraordinarias condiciones de viento reinantes a lo largo del fin de semana, que hicieron posible celebrar cuatro pruebas en la jornada inaugural y otras dos más el día de cierre, completando así el programa previsto para la organización. El regatista del Club Local es el nuevo campeón autonómico de aguas interiores en la clase Láser 4.7, se humando así un nuevo título a su amplio palmarés deportivo. Completaron el podio en esta clase dos regatistas del Club Puerto Releño del Trocadero, Antonio Coronilla y Michael Pearson, ganador de la pasada edición. El campeón estuvo acompañado en todo momento por su compañero de club, Ricardo Tiernes Pérez, regatista en el que el cuadro técnico tiene depositada muchas esperanzas y que acabó en el puesto vigésimo tercero, a pesar de las dificultades que presentan este tipo de regatas. Esta regata no ha entrenado mucho ni nada porque los estudios y tal, estaba muy liado. ¿Y por qué se te resistía esta regata? ¿Qué tiene de particular? Bueno, el tema del viento quizás, ¿no? Sí, el tema del viento, que hasta un sitio cerrado no corre el viento bien, entonces pues va cambiando de dirección, una parte hay menos viento que en otra, entonces siempre hay alguno que se cuela por ahí. ¿Tú ibas con la esperanza de conseguir por fin este título que te faltaba en tu palmaré? Porque bueno, hay que decir, para aquellos que no lo conozcan, ya lo ha dicho antes su padre, Eduardo tiene un currículum impresionante de campeonatos, no solo ya de Andalucía, sino de España también, pero en esta modalidad quedaba pendiente y eso para ti ha tenido que ser una satisfacción tremenda, ¿no? Sí, estamos contentos, aunque sea un campeón de Andalucía nada más, pero está bien. ¿Ibas a acompañar? Sí, iba con los monitores aquí del club, fueron casi todos y un chaval también que está empezando a navegar ahora.